Este fin de semana se celebran las oposiciones a secundaria. El gobierno central anuncia cambios para el sistema de acceso a la función pública con el fin de acortar procedimientos y quitar peso a la memorización. En la región de Murcia hemos hablado con docentes interinos críticos con el planteamiento actual de estos exámenes. La cita es el sábado 19 de junio. 11.700 aspirantes intentarán conseguir una de las 828 plazas de profesor de secundaria convocadas en la región de Murcia. Ión y José Antonio, interinos desde hace muchos años, se presentan un año más con la convicción de participar en un procedimiento que consideran injusto, con sufrimiento añadido por la incertidumbre personal. Y si soy buen profesor y tengo un mal día en el examen o me sale una bola en un tema que sé menos o que el tribunal sabe menos que yo y o el tribunal está cansado después de tanto corregir y con ese nivel de subjetividad que puede ser que ese buen profesor desaparezca y no siga dando clase a los alumnos. Tengo muchas razones para pensar que hago bien mi trabajo y lo que me dice la Consejería de Educación es que el tiempo que yo dedico a hacer mi trabajo va en mi contra porque lo que tengo que hacer es dejar de hacer mi trabajo y dedicarme a estudiar una oposición con un temario de informática de 1993. Como alternativa al sistema proponen reservar plazas a los mejores expedientes o un examen tasado objetivamente. Tú puedes hacer una preparación del tema que le guste al tribunal o que no le guste, que fuese objetivo, que fuese tipo el que tienen los trabajadores de la salud, por ejemplo aquí en Murcia, que es un tipo test, dos horas, cerrado. Es una situación en la que básicamente no sientes que tengas control sobre lo que te están pidiendo o sobre qué tiene eso que ver con el trabajo que te están contratando para hacer. El gobierno central quiere modificar el sistema. No se plantea suprimir en ningún caso la fase de oposición, pero sí reformarla para que se prioricen los casos prácticos por encima de la memoria. No va a haber una exigencia menor en los cambios que se puedan producir. Al contrario, lo que va a haber es un ajuste de las necesidades de la realidad a las pruebas selectivas. Mientras tanto, la Consejería de Educación continuará con la fórmula tradicional de concurso oposición. Parten de un reglamento estatal, de un real decreto, y por tanto considera esta administración que dichas convocatorias se ajustan a derecho. Las reformas serán graduales con el horizonte puesto en 2025.